Andrei Rublev fue el más grande de los pintores rusos de iconos. Vivió en el siglo XV. Por aquellos años, los pintores italianos del IV80, como Fra Angelico, y los pintores flamencos, como Jan van Eyck, estaban revolucionando la pintura. Rublev, en cambio, seguía los principios establecidos por la tradición del arte bizantino desde hacía siglos para la representación de imágenes religiosas, tal como se transmitía en la iglesia ortodoxa rusa. Se ha dicho de él que pintaba a los hombres como si fueran ángeles, pero también podríamos decir que pintaba a los ángeles como si fueran hombres. De sus obras se han conservado muy pocas y en mal estado. De su vida no sabemos prácticamente nada. Todo lo que Tarkovsky cuenta en su película es inventado, excepto que era monje y que su maestro fue Teófanes el griego. Para Tarkovsky, que antes que director de cine era filósofo y poeta, el personaje de Rublev le sirve de excusa para presentarnos en esta película su visión del arte. La película comienza con una escena en la que un personaje extraño está preparando un globo aerostático que se encuentra amarrado al campanario de una iglesia junto a un río. Hay un grupo de gente que le persigue. Consigue iniciar el vuelo y elevarse contemplando el mundo desde las alturas y maravillando a todos los que le observan. En el globo recorre campos, lagos y bosques hasta que acaba cayendo a tierra. Al final de la escena aparece un caballo revolcándose en el barro. Por supuesto que en el siglo XV no existían los globos aerostáticos. Se trata de un anacronismo utilizado por Tarkovsky como una bella metáfora sobre el valor del arte en el mundo. Los artistas son capaces de ver el mundo de otra manera. Y con sus obras pueden hacer que también nosotros veamos el mundo de un modo diferente al que estamos acostumbrados. El caballo representa al alma humana capaz de crear la belleza más sublime y también capaz de la locura y el horror, de la desolación y la abominación. La historia se desarrolla en ocho capítulos y en cada uno de ellos Tarkovsky nos muestra algún aspecto de su visión del arte. El bufón en la taberna, en el taller de Teófanes el griego, la pasión de Andrei, la fiesta pagana, la emboscada, el ataque y el saqueo de los tártaros, el voto de silencio y la fabricación de la campana. Los tres monjes pintores que salen del monasterio para buscar al gran maestro Teófanes el griego son Andrei, Cirilo y Daniel. Cirilo es ambicioso, no tiene el talento de Andrei ni la sensibilidad de Daniel, pero está decidido a triunfar en la vida como pintor. Quiere alcanzar la gloria como artista. Daniel es retraído y resignado con su suerte. Con su creatividad busca su propia realización como artista. Busca la belleza y la expresividad por sí mismas. Le basta la satisfacción de crear obras de arte con su trabajo de pintor. No piensa en el significado de su obra, sino en los aspectos estéticos. Cuando pinta un manto azul, lo que le preocupa es que el azul sea lo más bello, intenso y luminoso posible. Es un artista puramente idealista y contemplativo. Andrei quiere cambiar el mundo y convertir a las personas con su arte. Quiere mostrar la belleza, no el horror. Quiere transmitir a los hombres el deseo de ser buenos. Es incapaz de pintar cosas feas. El gran maestro Teófanes es un genio de la pintura, pero se ha convertido en un cínico. Desprecia a sus discípulos porque son torpes e ineptos. Es un genio, pero es un mal maestro. Sabe que el público ignorante no aprecia su arte. Se rebaja a darles espectáculo y entretenimiento porque no ve a los hombres capaces de elevarse a su altura. Andrei sí cree que los hombres pueden llegar a apreciar lo elevado, lo intelectual y lo espiritual. Cree que los hombres pueden aprender y que el arte puede cambiar a las personas. Es un humanista que confía en la educación y en la razón. En realidad es un filósofo y un poeta que además sabe pintar. El bufón también es artista a su manera. Es un cómico que se ríe de todo y de todos. Vive de hacer parodia y burla de los nobles y poderosos con todo tipo de groserías y obscenidades. Representa el arte fácil y la crítica fácil que se aprovecha del público inculto porque su visión del mundo es igual de cínica que la de Teófanes. Fomá es el aprendiz y ayudante de Andrei. Es un hombre práctico y realista. Para él la pintura es simplemente un oficio con el que ganarse la vida. La belleza, la expresión y la creatividad solo le interesan como cuestiones técnicas. El joven Boriska también es un artista aunque no sea consciente de ello. Se dedica a fundir campanas de bronce. Es capaz de asumir retos y afrontar el fracaso sin caer en la depresión. Es capaz de trabajar sin depender de que la inspiración venga o no venga. Es un artista porque en el fondo su actitud ante la vida sirve de inspiración para el propio Andrei. Y aquí se acaba este vídeo. La próxima semana seguiremos con todo lo que en esta película se refiere a la visión de Tarkovsky sobre el arte. Analizaremos la compleja personalidad de Teófanes el griego. La evolución en la actitud de Andrei Rublev superando la depresión. Cómo se enfrentan la belleza y la abominación. Cómo Rublev pinta el primer cuadro abstracto de la historia del arte moderno. Cómo el sanguinario jefe de una horda de saqueadores tártaros puede tener más sensibilidad estética que un culto príncipe ruso. Cómo para acabar con un artista no es suficiente con arrancarle los ojos. Etcétera, etcétera, etcétera. No te pierdas el próximo capítulo. Por hoy hemos terminado. No te olvides de dar un like y si ya estás suscrito a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro, Martín Soriano, Carlos Colazo y Valentín Arranz. Gracias y hasta el próximo vídeo.